Hola que tal Tauro, bueno un gusto saludarte como cada mes y bueno aquí tengo la tirada correspondiente al mes de julio bueno aquí me habla de una resistencia que tu tienes, como si te estuvieras defendiendo de algo como si quisieras evadir las cosas, como si tuvieras miedo de salir de ir, de arriesgarte por ese trabajo, de arriesgarte por ese cambio más que nada es una resistencia al cambio te veo como que temeroso, no sé a que se deba tanto miedo pero te veo un tanto recluido, querido Tauro bueno aquí las cartas lo que me están tratando de decir es que tienes que romper tus miedos tienes que acabar con esta desconfianza, con esta apatía que tienes con los demás y en el ámbito laboral me marca que si estás como ofuscado, cansado, creo que abatido como que ya no quisieras saber nada y bueno te encierras en ti mismo y huyes del cambio aquí lo que me marcan las cartas es muy claro, me dicen que este mes tú tienes la oportunidad vas a tener una gran oportunidad, me habla de una gran oferta puede ser una oferta de trabajo o bien un cambio de tu lugar de residencia y me dice que tengas el valor que tengas el valor de hacer las cosas si se te está dando la oportunidad de cambiar es un cambio para bien me dice que hay que arriesgar, hay que tener fe y en este caso es una gran oportunidad es un buen inicio, un buen comienzo esta oferta que se te va a dar este mes bueno hay que confiar, o sea a veces todos pueden decirte no, quédate aquí cómo te vas a salir de tu trabajo si es perfecto, si esto, si lo otro pero en realidad no saben cuáles son tus deseos, tus metas lo que tú realmente quieres entonces aquí me dice las cartas claramente que tienes que seguir eso que tú quieres sin importarte lo que los demás digan ok porque esta es una muy buena oportunidad que se te presentará este mes y bueno hay que arriesgar hay que confiar en nuestra propia intuición en nuestra propia capacidad y esto me sugieren las cartas es más que nada esto va a ser más que nada una prueba una prueba emocional una prueba de ahí arriba en la que se te ofrece una oportunidad y tú es como como que te observan ¿no? qué es lo que realmente vas a hacer porque pues hay mucho apoyo hay mucho apoyo de de seres superiores hay apoyo entonces aquí lo único que que me sugieren es que sigas esa corazonada que tú tienes que dejes de estar en tu mundo de encerrarte en ti mismo ¿no? entonces ábrete fluye deja que la vida te guíe disfruta vive ¿no? arriesgate sobre todo arriesgate me marcan que tienes que arriesgarte tienes que tomar el control tú yo creo que es tiempo y de hacerlo así me marca un muy buen futuro un muy buen final porque a finales de mes me marca que bueno tú vas a estar prácticamente disfrutando de todo de todo lo que tú has querido y teniendo el control y la estabilidad emocional física mental que todo ser humano busca ¿ok? entonces hay una muy buena oportunidad de este mes ya dependerá de ti si te arriesgas o no el consejo es muy claro que te arriesges vida solo hay una y hay que saber tomar riesgos bueno eso sería para ti amigo de Tauro que estés muy muy bien y bueno tiradas personalizadas y cualquier duda comentario en la descripción te dejo las redes sociales ¿ok? gracias gracias ¡Gracias!